Buenos días, bienvenidas a Pitch Tree Morning Show. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tasha Howe. ¿Cómo se dice en vietnamita? Necesitamos que nos ayuden. ¿Cómo se dice buenos días en vietnamita? Si nos dicen cómo se dice buenos días en vietnamita, por favor. Es martes, 11 de febrero, y hoy tenemos una pregunta muy buena. De Moscú, de ayer, de Vika, se las mostramos ayer, vamos a ver. Hola, mi nombre es Victoria. Soy de Moscú, Rusia. Tenemos una pregunta de alguien de negocios, de Rusia. Recientemente, los negocios han estado creciendo y hay billones de negocios fructíferos, pero las ganancias empezaron a caer. ¿Cuál es la razón para eso? Muchas gracias. Gran pregunta. Excelente pregunta, Vika. Creo que mucha gente tiene esta pregunta. Trabajas, 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 el negocio hace dinero, pero al final terminas sin ganancias. No hay fluctuaciones y mucho estrés, ¿verdad? Sí, fluctuaciones y estrés. Sí, fluctuaciones y estrés. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Les importa si yo empiezo? No, por favor, adelante. Esto era algo muy grande en el negocio de los diamantes. Todo el mundo cree que el negocio de los diamantes hace mucho dinero, pero realmente solo movemos mucho dinero. Se pueden mover 100 millones de dólares en unos meses y no ganar ni un centavo. Solo se mueve y se mueve dinero y no hacemos dinero. Muy frustrante. Y estaba pensando de esto de una manera clásica, basado en los libros antiguos. Creo que tienes que darte cuenta que a veces las correlaciones son inesperadas. En los libros antiguos, y les voy a probar esta idea de la que podemos hablar. Dicen que mucho de esto viene de desperdiciar el tiempo hablando. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Les voy a dar dos ejemplos. Me he notado que en los libros antiguos dice que cada vez que dos personas se reúnen, empiezan a desperdiciar el tiempo. Empiezan a hablar de cosas que no son tan importantes, sin sentido. ¿A qué te refieres con que no tienen sentido? Hay una lista. Cosas que no ayudan a personas. ¿Ese es el punto? Sí, como solo hablas de crimen, o alguna estrella de cine, o chismes, o cosas que no ayudan a nadie. A veces hablamos solo para rellenar el tiempo. No hay nada que decir, pero hay como este silencio y entonces sentimos que debemos de llenarlo con solo habladurías. ¿Cuál es la conexión entre eso y estar muy ocupado en tu trabajo y no hacer dinero? Para algunos de ustedes que no saben de qué estamos hablando, DCI se fundó hace 11 años para presentar grandes ideas de literatura antigua para explicar las causas y efectos. Y así estamos buscando las causas profundas de las cosas que vemos a nuestro alrededor. Creo que la base básica es que todo lo que experimentamos viene de si hicimos o no algo que ayudó a alguien o no ayudó a alguien. Entonces, esta es una correlación oculta. Algunas correlaciones son muy obvias. Si yo miento, la gente me va a mentir. Si soy generoso, voy a tener prosperidad en mi vida. Pero aquí estamos hablando de algo que no es no es normal. No es algo que pensaríamos por nosotros. Es una correlación oculta. Tal vez Geshe Malkoel pueda explicarnos más sobre esto. Esto es algo difícil de imaginar. Es una técnica para usar el sistema. Vámonos. En el corner de mí, primero de mí. Ok, esta es mi idea. Estaba en un debate. Y me gusta hablar de eso porque es un gran honor estar en los debates. Es como estar en las Olimpiadas de debate. Todos los monjes de los grandes monasterios van a los debates. A veces lo hacíamos toda la noche. Un mes al año. Y nos reuníamos. Escogían 50 de los más grandes debatistas y un mes entero y ya estábamos en el debate. Todos recuerdan su debate más famoso, bueno y el peor debate que tuvieron. Mi mejor debate fue sobre esta idea de los tres niveles de realidad. Espero que no vaya a ser tan profundo. Ir profundo es bueno. Diga, Lung-yu, Kok-yu, Shun-du-kok-yu. Lung-yu, Kok-yu, Shun-du-kok-yu. Shun-du-kok-yu. Kok-yu. Shun-du-kok-yu. Lung-yu se refiere a cosas que puedes ver con tus sentidos directamente. Obviamente el color café o el color verde de la botella o los objetos que puedes ver directamente con los sentidos. Realidad obvia. Alguien me preguntó, ¿hay Lung-yu mental? Sí, escuchar a tus pensamientos. Puedes escuchar a tus pensamientos al mismo tiempo que ves el café. Ese es el primer nivel de realidad. El segundo nivel de realidad se llama Kok-yu. Y ahí es cuando si te pregunto, ¿qué tengo en mi mano? Y escondo la taza atrás de mi espalda con tu lógica con pensarlo, puedes saber que hay una taza de café atrás de mi espalda. Eso es Kok-yu. Ligeramente oculto. Y llegas a esta conclusión basado en la lógica. No me gusta decir lógica porque a la gente no le gusta, pero piensas en esto y es algo que tiene sentido. O dices, yo lo he pensado. Shun-du-kok-yu es tan profundo que solo alguien con una visión especial puede verlo. Tal vez una persona por generación, por ejemplo. El ejemplo es cuando tú haces muchos negocios y no haces dinero. La gente con un conocimiento muy, muy, muy profundo que pasan muchos años pensando en esto van a ver el Shun-du-kok-yu, algo muy, muy, muy oculto. ¿De dónde viene cuando tu negocio está muy ocupado? Como cuando el contador va a los números y hace un pequeño error que es muy difícil detectar. ¿Quién podría adivinar en una escuela de negocios normal si alguien te dijera la compañía de diamantes está haciendo mucho dinero como algunas compañías que han hecho 200 millones de dólares pero cero ganancias? ¿Quién podría adivinar que esto está relacionado a chismear y hablar sin sentido? Nadie lo pensaría. Diríamos en un método convencional que podríamos ver en nuestro negocio y decir no estamos haciendo dinero porque gastamos mucho o porque nuestros presupuestos no están bien hechos. Y esto es válido. ¿Correcto? En DCI no decimos que no lo uses. Tienes que tener presupuestos. Tienes que pensar en métodos convencionales, cómo mejorar tu negocio y hacer ganancias. Pero decimos que hay algo debajo que controla tus decisiones y maneja el método que va a hacer que tus métodos convencionales funcionen. Algo que está forzando a ver este problema. A veces puedes hacer un presupuesto y de todas formas no va a funcionar y vas a tener el mismo problema. Entonces hacer presupuestos no funciona todo el tiempo. Decimos en DCI que tenemos que entender las causas profundas. Y las causas profundas para este problema que Victoria nos dio hoy. Trabajo, trabajo, trabajo. Hay flujo de dinero en la compañía pero no tengo ganancias. Viene de chismear. La correlación oculta es extraña, es rara. No es algo intuitivo. No es algo que pensaríamos. Les voy a decir dos cosas más. Les voy a decir dos cosas más. Una es, creo que la mayor parte en la que perdemos el tiempo es en el Internet. Solo bla, 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 bla. Si pensamos en todo lo que hay en el Internet ahora, personalmente, creo que el 90% es solo bla, bla, bla. Solo perder el tiempo. No está destinado a durar más de unos minutos. Nadie cree que es realmente importante. Si no puedes recordar algo dos días o tres días después, entonces yo diría que probablemente es perder el tiempo. Pensar en cosas o hablar de cosas, deberías de proteger tu mente de esas cosas. Pero me gustaría ir más profundo de esto con Ori. Tengo otra pregunta para ti y para Scott. Entonces decimos que tener buena contabilidad es normalmente considerado la clave para hacer ganancias. Tener un ojo en las finanzas, eso significa que tienes que tener un buen contador como nosotros tenemos. Tenemos un gran contador, Rob. Hola, Rob. Tenemos un gran contador y salud para él. Normalmente en una escuela de negocios dirían, si no estás haciendo ganancias, lo que puedes hacer es tener más cuidado con tu contabilidad, tener un número en los ojos. Ahora, mi pregunta a ti es, si eres muy cuidadoso de no perder el tiempo hablando y no tienes una buena contabilidad, ¿harías unas ganancias? Diríamos, tú tienes un buen ejemplo. Hacer ganancias, si viene de la buena contadoría, entonces la causa profunda no es perder tiempo hablando. ¿Qué pasa si quitas la buena contabilidad y solo tienes la causa profunda, ¿qué pasarías? ¿Qué sucedería? Esto me trae a esta idea de la que hablamos en DCI. Cuando tengo un dolor de cabeza, cuando tengo un dolor de cabeza, ¿debería tomar ibuprofeno? Sino que está corriendo el show, si elimino el dolor de cabeza, tiene que ver con la semilla que planteé, tal vez no necesito el ibuprofeno o tal vez solo puedo tomar café y no necesito el ibuprofeno, necesito el vehículo, eso es lo que estamos hablando. Quiero decir algo, porque el ibuprofeno es el vehículo para que la semilla abra y en el negocio hablamos que la contabilidad es el vehículo para que la semilla abra, pero todavía necesitamos el vehículo. Esta es la pregunta que estamos hablando. El perder tiempo hablando, usando el internet, bueno, yo amo mi teléfono, no tengo teléfono, no lo tengo en este momento porque lo estamos usando, pero lo amo y amo cómo me mantiene conectado, cómo me deja estar en contacto con tantos de nuestros amigos de tantos países del mundo. Estoy muy feliz de que estén viendo. Gracias por todas las preguntas. Manden más preguntas. Manden preguntas. Oh, sí, sigan preguntas a SidQuestions arroba DiamondColorInstitute.com Tenemos preguntas de Suiza, de México, Gran número de personas de Vietnam, de Vietnam, Paul Nguyen de Vietnam. De regreso al tema. Acerca de la pregunta de perder tiempo hablando, basado en lo que he aprendido, mientras mi motivación sea buena, mientras estoy tratando de hacer algo bueno o hacer sentir bien a alguien, aunque sea incluso cinco cosas, que es una pequeña broma, si mi intención es subir el estado de ánimo de alguien, veremos que es una buena Sevilla, entonces tendría cuidado. No queremos decir que no uses tu teléfono. Yo creo que es hermoso estar en contacto con personas y usar la tecnología para estar en contacto. Usar el Internet para mandar buenos mensajes, mensajes que funcionan. Y usarlo funcionalmente para comunicarnos y hacer cosas productivas. Hemos hecho cosas muy productivas en DCI por 11 años. Ahora regresando a la pregunta del vehículo. El vehículo. Si mi contabilidad no es muy buena, pero planto una muy buena semilla profunda para hacer éxitos en los negocios, pero mi semilla inmediata no es buena como en la contabilidad. Convencionalmente hablando, el vehículo es un caos mi opinión es que tienes ambas. Lo que estamos experimentando ahora es un resultado de diferentes semillas. Entonces diríamos, sería interesante ver si Geshe Michael me debate o me contradice, pero mi contabilidad diríamos que es un resultado de mis semillas. Entonces estoy viendo mi contabilidad siendo buena o mala, eficiente o no eficiente. O, ¿sabes? Eficiente, no eficiente. Si nuestro contador es bueno es porque mis semillas se están abriendo y son buenas. Pero al mismo tiempo, si yo planto buenas semillas para negocios, al ayudar a alguien más a ser próspero, ayudar al negocio de alguien más causa y efecto, voy a experimentar el resultado de ese como buenos resultados en mis negocios, como hemos visto en muchas historias de personas alrededor del mundo. ¿Quieren responder algo acerca de esto? No hemos respondido la pregunta todavía. ¿Es posible que el vehículo no sea usado correctamente y de todas formas abrir que la semilla abra correctamente? Digamos que no estás haciendo bien en tus presupuestos. No estás haciendo bien tu planeación. El vehículo no es un buen vehículo. Sí, el vehículo es, sí, podemos decir que el vehículo es un mal vehículo pero si la semilla es muy, muy, muy fuerte, no necesitarías el vehículo. Si la semilla es muy fuerte y la persona sabe cómo plantar semillas, la semilla va a abrir sin el vehículo pero para la mayoría de nosotros ahora necesitamos un vehículo, ¿correcto? Es necesario para nosotros tener un vehículo. Es necesario para nosotros tener el vehículo. Entonces, necesitamos tener buena planeación, necesitamos buenos presupuestos pero tenemos que entender que es solo el vehículo y ahora con la semilla y la complejidad de la semilla que tenemos es que necesitamos este vehículo para llegar a citar el resultado pero la razón por la que tenemos el resultado es porque plantamos la semilla necesitan una respuesta concreta. Una vez que tenemos la semilla y la semilla es fuerte no vamos a necesitar el vehículo. Danos un ejemplo. Yo quiero decir algo más. cuando hablamos de una semilla profunda puede sobrepasar la semilla inmediata puedes ser muy cuidadoso de no perder el tiempo pero tener una mala contaminidad ¿puedes hacer de todas formas ganancias o dinero? Normalmente no pero yo creo que los libros antiguos dirían que si tu motivación es más poderosa es más fuerte entonces la semilla profunda podría sobrepasar la semilla inmediata. ¿Cuál es una buena motivación? Siempre pienso que cuando puede ser un virus si tu intención es hacer dinero para hacer el mundo mejor no necesariamente es dar tu dinero pero ser una parte saludable de la economía ser una de las personas que están produciendo cosas para otros tener unas finanzas saludables no digo que tengas que dar tu dinero 100% para plantar más semillas solo estoy diciendo si tu motivación para construir casas o hacer un negocio es servir a otros y ayudar a otros podría sobrepasar tener un mal contador si vemos que la semilla abren cuatro maneras es posible que tengamos un resultado personal que es bueno y un resultado de ambiente que no es bueno si la semilla es perfecta debería ser que el resultado es perfecto nuestra semilla es perfecta y entonces nuestra compañía hace dinero pero necesitan de saber específicamente qué hacer y tenemos se nos está acabando el tiempo creo que deberíamos de dejarlo ahí tengo una propuesta ustedes escribanos su respuesta y mi pregunta es nuestra pregunta es si tienes una poderosa semilla profunda semilla profunda muy poderosa no estás perdiendo el tiempo en hablar sin sentido pero la semilla inmediata la contabilidad no es muy buena ¿puedes hacer negocio y ganancias a pesar de eso? quisiéramos que ustedes nos manden su respuesta al correo sitquestions arroba diamondcornerinstitute.com y vamos a ver algunas de las buenas opiniones en los siguientes días para escuchar de ustedes y ahora que hablamos de construir casas debido a nuestro gran amigo Bing en Ho Chi Minh, Vietnam hemos podido trabajar en construir dos casas para gente en Vietnam y quiero felicitarlos por ese gran esfuerzo entonces ¿qué dices jefa? ¿qué va a pasar mañana? les vamos a enseñar la pregunta para mañana para que puedan pensar sobre eso y a lo mejor mandarnos algunas sugerencias tenemos a Paul de Vietnam de Vietnam tenemos la traducción por favor Paul está diciendo tiene 56 años viviendo en Vietnam y dice ¿por qué es que siento más energía cuando trabajo para hacer cosas que benefician a otras personas? pregunta interesante vamos a verla mañana que tengan una gran mañana estamos muy felices de que hayan podido ver mándenos sus comentarios pueden mandarnos preguntas seedquestions arroba diamondcutterinstitute.com por favor asegúrense de que el video está en formato vertical como de selfie y menos de 30 segundos solo formato de selfie menos de 30 segundos creo que eso es todo por hoy muchas gracias tengan un gran día estén muy bien hasta luego